Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente, dice el Señor. Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Abre tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Es el Evangelio que vamos a meditar en este día para esta reflexión. San Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 12. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces, suplicó al Señor, diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola, y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león, y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría, y haz que nuestros sufrimientos todos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo responderemos todos. De todo corazón, te damos gracias, Señor. Todos de todo corazón, te damos gracias, Señor. De todo corazón, te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Todos de todo corazón, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Todos de todo corazón, te damos gracias, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Todos de todo corazón, te damos gracias, Señor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. Todos de todo corazón, te damos gracias, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo cuando éste le pide pan? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto a mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se la pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil. Hoy que meditamos la palabra de Dios cuanto mayor razón el Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a quienes se la pidan. Pidámosle a Dios sabiduría e entendimiento. Dice la palabra de Dios que un día Salomón Dios se le apareció y le dijo pídeme, pídeme lo que quiera y te lo daré. y Salomón le pidió a Dios sabiduría entendimiento para guiar al pueblo y Dios quedó impresionado de la petición de Salomón. No me pidiste riqueza, no me pediste fortuna, no me pediste destrucción de tus amigos, te daré sabiduría e inteligencia. Pidámosle a Dios ese don, pidan y se les dará. Pidámosle a Dios sabiduría e inteligencia para que al meditar su divina palabra ustedes y yo podamos comprenderla, podamos meditarla, podamos interiorizarla, digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Saluda el padre Marcos Galvis, un abrazo en la distancia. Queridos hermanitos, en este día que el Señor nos regala, 25 de febrero que el Señor nos permite vivir, meditamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención de este evangelio que Jesús dice si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, si ustedes que son malos aman a sus hijos y buscan lo mejor, si ustedes que son malos tienen un cariño, tienen un aprecio, tienen una ternura, favoritismo por tus hijos, si ustedes que son malos han aprendido a amar a los hijos y esto para meditarlo porque hay padres que no aman a los hijos, hay padres que odian a sus hijos. ¿Por qué dice eso? La mamá que aborta odia a su hijo, el papá que aborta odia a su hijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice Jesús, el papá que no le da educación en la fe a su hijo le da cosas malas, la mamá que no enseña a sus hijos a ir a las cosas de Dios le da puras cosas malas, humanamente hablando buenas, espiritualmente hablando cosas malas, dice la palabra de Dios, cuanto más vuestro padre dará cosas buenas a quienes se la pidan, cuanto más Dios nos amará y nos dará lo necesario para vivir, Jesús dice pidan, pidan, pidan y van a recibir, busquen, busquen, busquen y van a encontrar toquen, toquen y se les abría pero acuérdense de Dios, acuérdense de su padre, el que trabaja solo se cansa, el que busca a Dios puede trabajar tranquilo, se va a cansar pero Dios le tenderá la mano, muchos de nosotros buscamos, trabajamos, nos esforzamos, tocamos las puertas pero nos cansamos porque lo hacemos solos, muchas personas andan solas en la vida y han dejado de lado a Dios, han dejado de lado la fe y por eso no han encontrado lo que necesitan para vivir, no han encontrado a Dios en su corazón y por eso no han podido salir adelante en medio de tantas cosas, muchas personas andan en la vida ocupadas, preocupadas en los quehaceres y han conseguido muchas cosas materiales pero todavía no han encontrado a Dios que es lo más importante dice la palabra de Dios en este día toquen busquen llamen pero no se olviden de su Padre celestial el ser humano se ha olvidado de Dios y hoy Jesús lo reclama el ser humano se ha hecho la idea de que puede vivir la vida sin Dios de que puede vivir la vida sin el Señor y por eso ha fracasado en muchos de sus proyectos ha fracasado en muchos de sus momentos de vida ha fracasado en su existencia muchas personas andan en la vida sin sentido porque andan trabajando sin Dios andan buscando andan llamando sí pero han dejado a Dios de lado y hoy dice Jesús cuánto más vuestro Padre le dará al que le pida vuestro Padre es Dios nuestro Padre es Dios y Él está de nuestro lado el evangelio de hoy nos da una gran lección en la vida que ustedes y yo debemos tener presente miren vamos a abrir la biblia san mateo 7 7 miren cómo Jesús comienza este evangelio mire cómo Jesús comienza hablando Jesús comienza hablando como el ser humano está acostumbrado a actuar como el ser humano está acostumbrado a vivir como nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestros proyectos sin Dios miren cómo Jesús da esta catequesis esta enseñanza oigan Mateo 7 7 escuchen en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos pidan y se les dará pidan y se les dará Jesús dice pidan no dice quién o a quién Jesús dice pidan no dice qué hay que pedir pero Jesús enseña que el que pide va a recibir pidan y se les dará no enseña lo que debemos pedir pero si enseña que el que pide recibe Jesús enseña luego oigan escuchen bien pidan y se les dará busquen busquen y van a encontrar no dice busquen que o busquen a quién dice Jesús busquen busquen y van a encontrar busquen y encontrarán luego escuchen toquen y se les abrirá no dicen toquen que sino solamente dice toquen y se les abrirá y Jesús lo va a explicar miren cómo lo explica porque todo el que pide recibe pero Jesús no enseña que el que busca encuentra no enseña que y al que toca se le abre en esta primera parte del evangelio nosotros los seres humanos lo hemos hecho pidan y se les dará dice el pelado pues bueno yo necesito platica para tomarme una soda un refresco y voy y le digo a mi papá papá deme plata para tomarme un refresco pedí y mi papá me dio y dice la mujer casada pues yo necesitaba estrenarme un bolso una cartera una bolsa y fui donde mi esposo y le dije mire la que tengo no me gusta esta vieja quiero estrenarme otra pidió y se le dio y dice el hombre pues yo necesito estrenarme un carro y va al banco pide un crédito trabaja y paga su carro y entonces decimos nosotros jesús enseñó el que pide recibe será acaso eso lo que jesús enseña este evangelio las cosas materiales si es eso oígame bien entonces porque hay gente niños que le piden dinero a su papá y los padres no le dan mujeres que le piden bolso a su marido y su esposo no lo pueden dar gente que le pide crédito a un banco y el banco no le da entonces jesús no habla de algo material pidan y se les dará oigan escuchen busquen y encontrarán yo andaba buscando el éxito en mi vida yo soy capaz de lograr muchas cosas en mi vida yo estaba buscando un título un trabajo yo estaba buscando salir de pobre y lo encontré bendito sea dios que me lo entregó dice jesús el que busca encuentra será acaso a las cosas materiales que se refiere jesús como hay personas que han buscado una carrera han buscado una casa han buscado un puesto han buscado terminar sus estudios no lo han logrado jesús no puede ser egoísta de darle a uno sí y a otro no será acaso a eso lo que se refiere la palabra o será otra cosa tercero escuchen busquen y encontrarán toquen y se les abrirá yo he tocado muchas puertas en mi vida y se han abierto las puertas se abren cuando yo voy pasando toquen y se les abrirá a qué se refiere la palabra de dios porque el que toque se le abre ahora viene jesús con la explicación miren a qué se refiere el señor si usted lee el evangelio de san mateo capítulo 6 usted va a encontrar en el versículo 9 y siguiente en la oración del padre nuestro ahora que estamos leyendo el evangelio de san mateo capítulo 7 vamos a encontrar a qué se refiere jesús cuando habla de esto a qué se refiere el señor cuando habla de estas cosas oído al tambor escuchen hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si este le pide un pan en el ámbito de nosotros los seres humanos supongamos que usted es padre y tiene un hijo y su hijo tiene hambre y quiere comer pan y le pide le dice papá mamá denme pan será acaso posible que algún padre le dé a su hijo una piedra oigan otra pregunta y si le pide un pescado le dará entonces una serpiente nosotros los seres humanos humanamente hablando llevamos a cabo el pedir el buscar y el tocar el pedir para que se nos dé el buscar para encontrar y el tocar para que se abra pero nunca lo tenemos claro y nunca creemos creerlo en el ámbito de la fe y entonces Jesús viene con la enseñanza ahí viene escuchen si ustedes a pesar de ser malos saben dar cosas buenas a sus hijos si su hijo le pide usted le da si su hijo lo busca lo encuentra y su hijo le toca usted le abre si ustedes que son seres humanos que son seres malos personas malas saben dar cosas buenas a sus hijos oído al tambor paren la oreja con cuanta mayor razón el padre que está en los cielos darás cosas buenas a quien se las pide entonces Jesús enseña que esto de buscar que esto de pedir y que esto de tocar se refiere a Dios que nosotros debemos acostumbrarnos a pedirle a Dios debemos acostumbrar a buscar a Dios debemos acostumbrar a tocarle la puerta a Dios y el medio para buscar a Dios para tocarle la puerta a Dios para pedirle al Señor es la oración miren si nosotros los seres humanos colocáramos el mismo empeño de oración que colocamos por hacer un trabajo para ganar unos pesos si nosotros si nosotros los seres humanos colocáramos el mismo empeño en la oración para hacer un trabajo para conseguir un puesto para hacer una labor con tal de conseguir algo material si ustedes y yo colocáramos el mismo cariño en pedirle a Dios y en suplicarle a Dios de seguro Dios nos va a socorrer nosotros las personas hemos dejado el pedirle a Dios hemos dejado el buscar a Dios y el tocar y el llamar a Dios y lo hemos reemplazado por otras cosas yo ya no le pido a Dios nada porque yo tengo mis manos para trabajar yo tengo mis pies para caminar yo tengo mi vida para que le voy a pedir a Dios dice la palabra de Dios si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más vuestro padre dará cosas buenas a quienes se las piden nosotros las personas en ocasiones olvidándonos de Dios descuidamos nuestra vida espiritual y nos aferramos solamente a la material descuidamos nuestra vida nuestra existencia con el señor y nos dedicamos solamente a la existencia de vida de la materia de las cosas del mundo y creemos que en el mundo vamos a buscar y vamos a encontrar éxitos vamos a encontrar triunfos y creemos que Dios no tiene nada que ver ahí y creemos que vamos a tocar puertas y se van a abrir porque somos hijos de fulano de sutano y merengano y Dios no tiene nada que ver ahí y creemos que vamos a pedir y se nos va a dar porque tenemos nosotros cualidades y condiciones mentira para que nos engañamos Jesús enseña mientras que usted está buscando recibiendo humillaciones y golpes insultos y malos tratos para conseguir lo material que tiene les enseña un camino mejor y el camino es buscar a Dios pídanle a Dios y van a recibir busquen a Dios y van a encontrar toquen le llamen a Dios y él les va a abrir esta es la enseñanza del evangelio esta es la enseñanza de la palabra de Dios que Dios es un Dios bueno amoroso cercano un Dios que está con nosotros que es nuestro padre se preocupa de ti se preocupa de mí y estará dispuesto cada día a ayudarnos estará dispuesto cada día a darnos estará dispuesto cada día a socorrernos a bendecirnos si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos un hijo suyo se acerca y usted le da pan cuando le pide pan no le da una piedra cuánto más Dios le dará a sus hijos cosas buenas cuando se la pidan cuánto más vuestro padre del cielo nos dará cosas buenas a nosotros cuando le pidamos el todo está que creamos que Dios nos va a socorrer en que creamos que Dios nos va a ayudar hay gente que se olvida tanto de Dios que ya ni siquiera ahora que ya ni siquiera va a misa que ya ni siquiera se confiesa que comulga que hace oración que lee la palabra y anda en la vida caminando trabajando esforzándose pero se ha olvidado de Dios que es lo que quiere Jesús con este evangelio que ustedes y yo no nos olvidemos de Dios que ustedes y yo no nos olvidemos del Señor que ustedes y yo no nos apartemos de Jesucristo que ustedes y yo tengamos presente nuestra vida al Señor oigan traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes y termina Jesús diciendo el resumen de la ley de los profetas es traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten a ustedes el trato suyo con el prójimo debe ser único debe ser un trato especial usted que le ha pedido a Dios usted que Dios le ha socorrido que Dios le ha bendecido que Dios le ha abierto miles de camino aprendan a tratar a los demás como usted quisiera que lo fueran tratados se acuerdan cuando no tenía empleo cuando no tenía un trabajo y andaba por ahí pidiendo empleo ahora que tienes un empleo y eres jefe y llega una nueva persona a tu trabajo lo tratas mal te olvidaste cuando fuiste desempleado te acuerdas cuando no tenías nada eras pobre y ahora que tienes cositas te has olvidado de los pobres por el contrario te ríes de ellos los humillas dice la palabra de Dios traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes cuando no tenías comida no tenías que llevar a tu mesa a tus hijos a tu familia y ahora que tienes comida en vez de darle lo que sobra o de lo que tienes a las personas necesitadas va y las tiras a la basura cuando no tenías cosas traten a los demás traten a los demás ¿por qué peleas con tu esposo? ¿por qué peleas con tu esposa? ¿por qué lo insultas? ¿por qué lo maltratas? oye la palabra de Dios nos enseña que nuestro tato debe ser el mismo que esperamos del otro que el orgullo no nos embanesca que el orgullo no nos haga crecer y que no nos apartemos de la presencia de Dios por creernos más que los demás que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de Dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanzas de temas de la palabra de Dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!